Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tifio técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de riego geológico para presentarle otro tipo de riesgo que son las rocas solubles y las cavernas que se forman. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema automáticamente le envía notificaciones cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a hablar de la disolución de las rocas y cavernas que se forman, cómo se puede identificar este riesgo geológico y algunas formas para remediarlo. En la parte de arriba voy a colocar la serie de vídeos que estamos haciendo sobre el riesgo geológico para estar completamente agrupados y de esa forma los puedan ver uno después del otro. Está en una lista específica, con lo cual no están mezclados con todos los demás. Vamos entonces a hablar y a profundizar un poquito qué es una roca soluble. Los terrenos que son susceptibles a la meteorización química rápida de roca son los que están formados por alita, sal de roca, por ejemplo, como los hay en Colombia, el yeso, la creta, que vulgarmente se le llama tiza, y la roca caliza y la dolomita. Como vemos, estamos hablando de terrenos que se meteorizan químicamente de forma muy rápida y que están compuestos por sustancias que suelen ser disueltas por el agua. Vamos entonces a profundizar un poquito más en el tema de las rocas solubles. Estas rocas solubles, cuando se combinan con el flujo de agua, hace que se produzca una disolución de esta roca de forma rápida, formándose en numerosas cavidades. De la misma forma, las cavidades que existen o que son antiguas, que están rellenas de suelo, suelen ser bastante peligrosas para las fundaciones y para las excavaciones, porque son materiales normalmente muy blandos y están muy saturados. Ahí abajo, a la mano derecha, vemos un accidente que ocurrió en la ciudad de Guatemala, en la cual hay una disolución del terreno y se forma una dolina bastante profunda. Esa dolina, imagínense el tamaño que tiene, ¿no? Ven el tamaño comparativo con los edificios. Por lo tanto, es un riesgo geológico que hay que analizar muy bien porque es muy importante. Abajo, les voy a dejar una serie de referencias que tratan de este tema para que ustedes las puedan consultar con más profundidad, en la cual se muestra la subsidencia, las dolinas, lo que ocurre, por ejemplo, en la Florida, un texto muy interesante, y un libro general del profesor Fred Bell, de riesgo geológico que están colocados abajo. Cuando me refiero a abajo, quiero decir, donde usted le coloca debajo del vídeo, donde dice mostrar más, si le da clic a ese botoncito, automáticamente le abre una ventana en la cual solemos colocar más información que es complementaria al vídeo. Colocamos también referencias que se pueden descargar y algunas veces libros y otros elementos que complementan a esta presentación. Vamos a seguir entonces. Las fórmulas químicas de la solución de estos tipos de rocas son las siguientes. Para la alita, fíjense que tiene dos veces cloro de sodio más dos veces de agua, forma NaOH, cloro, que se convierte en un gas, e hidrógeno también. Entonces, ven que echarle agua a esta roca, pues, ven lo que se produce, ¿no? Es una sustancia que es bastante agresiva. Igualmente, esta es la reacción química para el yeso. La reacción química para el yeso es una reacción que ocurre en la que, en vez de absorber el agua, la desprende. Entonces, es una reacción que es bastante complicada, ¿no? Ahí hay un comportamiento de los materiales bien difíciles. O sea, cada vez que veamos alita, yeso, o creta, o caliza, tenemos que tomar en cuenta que estas reacciones pueden hacer que rápidamente se disuelva la roca, algunas se convierten en formas de gases y otras inclusive nos dan agua. Ven que son unas reacciones bastante negativas desde el punto de vista geotécnico porque perdemos la resistencia y la masa se transforma rápidamente. Entonces, en este apartado, me gustaría que colocaran en la parte de abajo, en los comentarios, qué norma de su país trata el tema de las rocas solubles. Igualmente, si hubiera una página web que fuera una referencia, ayudaría mucho a los que vieran este vídeo en el futuro a complementar lo que se presenta aquí. Lo digo así porque en las normas que normalmente manejo no lo he encontrado, excepto en el Eurocódigo 7, que les voy a dejar también abajo para que lo puedan descargar, en la parte del segundo grupo de normas de Eurocódigo 7, en la cual habla de la investigación geotécnica, explica cómo se debe analizar y qué cosas debemos mirar. Ahora bien, las normas en general no lo he encontrado. Si ustedes conocieran en su país, por favor, déjenlo abajo. Aquí abajo le apreciaría muchísimo que lo hicieran. E igualmente, si les gustan nuestros vídeos, denle dedito para arriba para que el sistema pues lo reconozca. Vamos entonces a hablar un poquito de la detección de este tipo de riesgo geológico. La localización de estos depósitos suele ser conocida, por lo que en la etapa del estudio de gabinete, que debe hacerse previo a todo estudio de suelo, se puede conocer la existencia de este tipo de riesgo geológico, si uno mira los mapas geológicos. También se puede, no solamente los depósitos de Alita, Yeso, Creta, Caliza o Dolomía, no solamente están indicados en los mapas geológicos, sino también se pueden detectar mediante el estudio de fotografías aéreas, como vemos aquí a la mano derecha. Entonces, si el sitio donde ustedes están trabajando no tiene ese mapa geológico donde indique las características de las rocas en la superficie, pues tranquilamente mirando las fotografías aéreas que hoy en día son disponibles de una forma muy económica y sencilla, ahí podemos estudiar la presencia de este riesgo a escala, por ejemplo, para manejar una obra vial o para un desarrollo de una urbanización. También la detección se logra cuando se hace estudio geofísico. En principio, la técnica, por ejemplo, la sísmica, cuando hacemos el ensayo cross-haul, la detecta muy bien, ¿no? Porque al tener dos perforaciones, enviar una onda sísmica y recogerla en otro lado, cuando hay un cambio de velocidad muy grande con respecto a los otros elementos, o sea que la velocidad se reduce un montón o a veces la onda no llega directamente, sino llega lateralmente, ahí hay la presencia de una sustancia blanda o inclusive de aire. La resistividad eléctrica también a través de la topografía eléctrica funciona muy bien. Aquí abajo en el ejemplo que tenemos señalados ahí, aquí hay dos secciones en las cuales ven que la resistividad de la de la dolina y la resistividad de los materiales que están llenos es muy muy diferente, inclusive es sumamente alta con respecto al contorno. En la parte de arriba voy a dejarles un vídeo donde nosotros analizamos la geofísica aplicada a los deslizamientos que complementa este que está aquí y puede ser útil. El georadar también es útil a bajas profundidades para detectar este tipo de riesgos geológicos. ¿Cuáles son las posibles soluciones para este tipo de riesgos? La remediación de este tipo se puede lograr mediante, en primer lugar, el control del flujo del agua. Si nosotros controlamos el flujo de agua subterráneo y el flujo de agua superficial de una forma racional, evitamos la causa raíz de este fenómeno, con lo cual es una medida sumamente importante. Ahora bien, cuando ya ha ocurrido el desgaste de la roca, pues las cavidades que se aparecen se suelen rellenar con concreto o con mortero y cuando hay cavidades más pequeñas, se puede colocar, por ejemplo, un refuerzo con geomalla, una loza pilotada o una loza de cubrimiento. En la fotografía, en la parte superior donde tenemos la casa, vemos que ahí hay unos pilotes helicuidales que se han colocado como una medida atravesando la zona de karst y se ha cimentado en la parte inferior. Y en la fotografía de abajo vemos las inyecciones de compactación, que por cierto, arriba les voy a colocar un vídeo que hemos hecho en una presentación en vivo sobre esta metodología de mejora del terreno, que es muy útil para este tipo de problemas para solucionarlos, una vez que ocurren y que no son de unas grandísimas dimensiones. En el caso de que este problema sea de dimensiones grandes, normalmente presenta la ruina de la obra. Entonces es un riesgo biológico que hay que estudiar muy bien y analizarlo en profundidad para evitar a toda costa encontrarnos en una situación en la cual este riesgo nos afecte. Bueno amigos, aquí ven una fotografía de una casa arriba de una dolina. Miren la catástrofe, o sea, el hundimiento completo de la casa. Estos fenómenos ocurren además de una forma súbita cuando hay lluvias, por ejemplo, o hay un cambio en el nivel friático subterráneo. Fíjense en la dimensión de lo que estamos hablando y de la importancia de estudiarlo con profundidad. En este caso les doy nuevamente las gracias por su atención. Les digo hasta pronto. Gracias. Gracias.